Hola Esto es el volumen de la Virgen de Montserrat Ahora se trata de ir rebajando las partes más gruesas Para luego hacer el volumen y empezar a detallar todo Ya lo iréis viendo Ahora se trata de quitarlo gordo Aquí, más o menos Ahora el cañón Para el laterado Es duro, es duro Si, esta ya un poco no pasa nada Como yo digo ¡Vamos! 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 Bueno, para ir viendo como queda Ya iréis viendo el proceso No hay ningún problema Ahora es lo desbastado ¿Eh? ¡Venga!